Gracias por continuar con nosotros. El Ministerio Público logró la captura de un abogado, una colaboradora del RENAP y una pareja de supuestos padres de familia acusados de tránsito ilegal de personas. Un tráfico ilegal de personas. La familia ficticia había solicitado visa en la Embajada Americana para tres menores de edad con documentos alterados. La investigación determinó que conformaban familias ficticias, obtenían certificados de nacimientos originales, pero con anomalías en los libros físicos registrales del RENAP. Los supuestos padres entregaron cinco pasaportes a la Embajada para obtener las visas americanas el pasado miércoles 12 de agosto, en donde se dio inicio a las investigaciones. Se les provee documentos que acrediten trabajo, cuentas bancarias e inmuebles, y con esto poder demostrar la preexistencia de un vínculo familiar. Ya en Guatemala y formado el vínculo, los entrenan en casas de seguridad para poder pasar el examen que les hacen en la Embajada de Estados Unidos de América al momento de obtener la visa. El modo de operar era a través del contacto con los interesados en viajar a Estados Unidos para obtener los documentos de identidad anómala y así conformar una familia falsa. La familia fue observada cuando abandonó la Embajada y caminó al Ixte, la Zona 9, lugar donde fueron trasladados en vehículos, hacia una casa ubicada en la Zona 5 capitalina, donde se realizaron las capturas. Pongan a Guatemala en paz, José Luis Contreras y Diego de Diego Marcos.